¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube, Jessica Dominguez TV. Invitándolos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Jessica Dominguez TV. Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito decidió que los agentes fronterizos pueden realizar búsquedas exhaustivas en los dispositivos electrónicos, como por ejemplo celulares y laptops, sin tener una orden judicial que se los permita. El objetivo es acceder a la información de los dispositivos electrónicos y encontrar datos que ayuden a los agentes fronterizos a conocer sobre la vida privada de las personas y así usar esta información para negarles la entrada al país si así se encuentra necesario. Esta medida afecta a cualquier persona que se encuentre en los alrededores de las fronteras de Estados Unidos y quienes quieren ingresar al territorio del país. La demanda fue interpuesta por un grupo de ciudadanos y residentes estadounidenses que se oponen a brindar acceso a búsquedas intensivas de sus dispositivos electrónicos. El argumento de la Corte al tomar esta decisión fue que se pueden utilizar registros fronterizos avanzados de dispositivos electrónicos para buscar evidencia de contrabando o evidencia de actividad en violación a las leyes. La institución encargada de cumplir las órdenes de la Corte será la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras. Al mismo tiempo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles indicó que la Corte Suprema de Justicia reconoció por medio de un fallo en el 2014 que la Constitución exige que la policía obtenga una orden de un juez para inspeccionar el teléfono inteligente de alguien bajo arresto. Al mismo tiempo, señaló que el gobierno federal ha sostenido durante mucho tiempo que las protecciones de la Cuarta Enmienda, que prohíben las inspecciones sin orden judicial, no se aplican en las fronteras. Es importante para toda persona que llega a las fronteras de Estados Unidos, ya sea en aeropuerto o a un diferente puerto de entrada, tenga conocimiento que todo aparato electrónico que traiga con ellos puede ser revisado por las autoridades migratorias. Les estaremos contando más sobre este tema en jessicadominguez.com. Muchas gracias por visitar. Este es su canal, Jessica Dominguez TV. Para mantenerse informado acerca de las leyes de inmigración, puede ver este video o este. Y recuerda, activa la campanita para recibir más videos acerca de lo último en inmigración.